Acariciar pelo Te peleas con el aire Porque me acaricia el pelo Y con el sol de media tarde Quieres robar mi pañuelo Para darte celo Che que este amor se hace fuerte El horizonte celeste Y el de un sueño Miro tras de una fuente Un tonador resultará Un reflejo en la corriente Y un clave en la ventana Y es que este amor se hace fuerte En un momento muero Y vivo este Carvalho Y voy este Carvalho ¡Gracias! Carvalho Carvalho Gracias.